La naturaleza está llena de piedras o gemas que no solo sirven para joyería, una gran cantidad de ellas tienen propiedades benéficas para nuestra salud y son usadas en el esoterismo, quizá la más conocida sea el cuarzo y sus distintas variedades, pero ahora hablaremos del lapis lazuli. El lapis lazuli es una gema semi preciosa que no solo luce genial para joyas y accesorios, sino que es otra piedra con bastante propiedades de purificación y positivismo en el esoterismo. El lapis lazuli es una roca compuesta por distintos minerales como la lazurita y el silicato cálcico, que es el que le da el color azul, bolas tonita y calcita, que producen el veteado gris y blanquecino y pirita, que produce los reflejos dorados, todo un festín para los ojos que la hizo muy popular para la joyería desde la antigüedad. El lapis lazuli se extrae mayormente de minas por Afganistán, aunque también hay partes en Alemania y Rusia donde se da. En América la han encontrado en Chile, Canadá y en California y en Colorado. El antiguo Egipto se consideraba una piedra muy importante y preciada en su cultura. La usaban en distintas joyas o hasta en máscaras funerarias. Por ejemplo, se encontraron piezas de lapis lazuli en la tumba de Tuntacamón. También la usaban los egipcios para la medicina en forma de polvo. Los egipcios creaban también muchos amuletos, joyas y piezas de artesanía de lapis lazuli, mezclada con otras gemas importantes como la cornalina, que es un gran amuleto para la prosperidad. Juntas creaban un gran combo de fortuna. Su bello color azul era considerado un símbolo de pureza, salud, buena suerte y hasta de nobleza, por lo que no solamente los egipcios la usaban sino también otras culturas como los persas, babilonios y asirios. Inclusive, los budistas tibetanos decían que Sang Yemenla, el Buda de la medicina, sacaba su poder curativo del lapis lazuli. Inclusive, el lapis lazuli era usado para el arte en la edad media, ya que al hacerlo polvo creaba un bello pigmento azul con el que podían pintar o teñir telas. Si desea igual que Miguel Ángel, lo usó para decorar partes de su capilla cistina. Así, desde tiempos ancestrales, creían que el lapis lazuli tenía grandes poderes. No solo porque se veía bella en joyas. Usar este poderoso cristal te trae múltiples beneficios para tu cuerpo. Por ejemplo, varios expertos aseguran que ayuda a mejorar tu memoria y capacidad intelectual. El lapis lazuli también ayuda a promover la calma, un estado mental tranquilizante que ayuda a aclarar la mente y mejorar y armonizar relaciones humanas y comunicación con los demás. Si tienes problemas para expresarte, el lapis lazuli será tu gran aliado. En otro aspecto místico, puedes usar el lapis lazuli para alinear tus chakras, sobre todo el de la garganta y el del tercer ojo. Si está todo desbalanceado, puede afectar el resto de tu cuerpo. Así que aseguran que entre sus poderes está el ayudarte físicamente a sentirte mejor. Es perfecto para dolores de oído, nasales y de garganta. También el lapis lazuli ayuda a mejorar la circulación de la sangre, bajar la presión sanguínea, ayuda con el insomnio y reduce el vértigo. Hay quienes lo usan para condiciones de piel o problemas oculares. Además, mujeres lo usan para meditar y deshacerse de su problema de cólicos menstruales. Por si fuera poco, otras propiedades que se le atribuyen al lapis lazuli es que ayuda a combatir el estrés con su poder de relajación y hasta ayuda a bloquear ataques psíquicos o malas vibras de otras personas con el mal de ojo. El lapis lazuli será otro gran aliado en tu celo física y mental, como una gran piedra protectora y sanadora. Ha sido usada desde tiempos ancestrales por sacerdotes, sanadores y hasta la realeza para atraer paz, sabiduría, poder y aumentar las habilidades de cada persona. Así que no dudes en buscarte una y llevarla contigo siempre.